¿Qué haces en la ciudad? No. No soy Heiocauta nada más. Hombre, yo creo que no hace falta que digamos mucho, ¿no? Nos han quitado toda la cercanía, como si no hubiera gente en Águila, en Totana, en Lorcan y en ninguna parte, nos están engañando, pues no hay que ver, ¿por dónde no tiene que venir? Creo que esto no hace falta que... No, no. Que se explique un reto que... yo, que él no es cierto que no se ha suminado. Pero aquí, por ejemplo, que se ven muy deshubicados por los que hay otras vidas... que tienen que desplazarse todavía hay que tener méritos y que una administrativa ha sucedido en el programa que se encuentra en un tren, en un momento en un tipo que está en baile, en un acta de justicia y en lo en común se trabaja en un tren de año, que ha tardado una hora y no tardará, pero también la primera se vende es una verdadera ¿Manifestación por los transportes sociales también por un transporte sostenible? Tenemos aquí un ferrocarrilista fermentista un ferrocarrilista que tiene vía única yo no solamente quiero que se tiene extremaduras pero es un punto legalista estamos bastante dejados en cuanto a transporte ferroviario, ¿no? Bastante dejados de la mano, tío son todos los gobiernos que han pasado desde el brazo no le vayamos a echar solamente la culpa a la actualidad del Partido Popular y el suelo tiene la misma culpa de que tiene el ferrocarril como ustedes lo necesitan pues muchas gracias pues chao, nos vamos pues chao, vamos a coger uno más estoy haciendo un vídeo y ya lo estamos Hola, buenas Gracias.